El 68 hay que verlo, en mexicano, como la expresión local de una rebelión juvenil de los años 60. Enrique Condes Lara fue el encargado de coordinar la edición del libro Asalto al Cielo, lo que no se ha dicho del 68. Lo define como un túnel del tiempo que lleva al lector hasta el mítico año de 1968. Hicimos un trabajo de investigación para reunir fotografías, documentos de entonces, volantes, anuncios de la época que entonces le permitan al lector situarse en el 68 como un túnel del tiempo que al abrir el libro te jala a esa época y te permite entonces entender cómo eran las cosas. Hicimos un libro colectivo abarcando diferentes aspectos y en la segunda edición fuimos haciendo un recuento más todavía de qué fue 68, desde el rock, desde el feminismo, desde la píldora anticonceptiva, todo esto, la televisión, etc. El libro fue publicado por la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con un tiraje de 67 mil ejemplares que serían distribuidos entre la comunidad estudiantil de forma gratuita. Pero al final, estos libros no fueron entregados por una disposición del rector de la universidad. Pusimos a trabajar durante meses hasta que la edición estuvo terminada y en ese momento este señor, por razones que él sabrá, se le ocurrió decir pues no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Entonces tenemos una edición de 67 mil ejemplares, uno de los cuales es este, embodegada. Ahí y un señor rector de una universidad, en este caso la de Puebla, encaprichado en que eso no sale ni se distribuye. A pesar de que hay un contrato, si hicimos un contrato donde estipulan las cláusulas, los responsabilidades, compromisos de todas las partes, pues no. Y nos vemos entonces ahora en los tribunales. Entonces, metimos los autores una demanda para el cumplimiento del contrato, exigiendo que eso que está embodegado, esos 67 mil ejemplares que están embodegados, se distribuyan como está establecido en el contrato que firmamos. Esperamos que el dictamen, el resultivo del tribunal sea favorable, porque nosotros nada más queremos que se cumpla y que se respeten los derechos de autor. El rector de la UAP escribió la introducción del libro Asalto al Cielo. La presentación de este libro es del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz. Aquí está. Él hace la presentación del libro que dice que no existe. No es posible que un señor que haga la presentación de un libro, que firme un convenio con una editorial y con los autores, no quiera ahora distribuir el libro. La editorial ya lo demandó, nosotros también lo demandamos. Nuestro objetivo no es demandarlo por dinero, nuestro objetivo es demandarlo para que distribuya el libro. Nosotros queremos que el libro sea distribuido a los universitarios poblanos y se puede a otros lugares para que la gente vea este trabajo. Lo que queremos es que participe el público y diga el libro, tú ya lo leíste, es bueno, malo, tiene estas partes positivas, creo que les faltó aquello y lo demás. Un libro siempre es una obra de creación y recreación, como dicen los autores. Y la única manera de recrear un libro es que se vea, que se lea, que se juzgue, que se analice. Notimex